bienvenidos a un programa más de mire la china hoy estoy bien contento porque tengo un amigo de muchísimos años y el placer de conocer a unos que serán mis nuevos amigos hoy está conmigo más esperanza y los tres de la palma qué gustazo verlos les voy a ser honesta los tres de la palma son un regalo para mí hoy porque no lo esperaba y qué alegría porque vienen para promocionar el sencillo que tienen a dueto pero no sabía que venían todos en bola hombre que gustas o para que veas juntos pero no revueltos ellos van llegando de chihuahua estuvieron su quita por allá por el estado de texas yo voy llegando de chiapas bueno de mazatlán pero trabajé en chiapas y pues aquí vinimos a encontrarte aquí en la ciudad de mexico ay qué maravilla qué maravilla poder conocerlos la rola que se aventaron gente por favor si no la han escuchado tienen que escucharla porque tiene muchas frases instagram me hables a poner de pie de foto la neta está chulada de rola cuéntenme cómo se dio esta unión cómo llega la canción cómo se hizo esta mancuerna fíjate pues tenemos una buena amistad ya de muchos años pero me gustaría antes de empezar que se presentan como a la vez para que vamos sepan cómo se llama que todo bueno mi nombre es efraín álvarez de goza de sinaloa segunda voz y armonía en el grupo los tres de la palma el charrito porque si le hablan por su nombre no voltea casi no casi no va a como vamos a dar a la zona de su compa miocón primera voz de los tres de la palma me llamo manuel pero también si me llaman el granón muñecón me dicen a mí mucho gusto soy primera voz se nos trae la palma y soy originario de la ciudad de guasa de sinaloa hola qué tal mi nombre es vicente bailón requintista de los tres de la palma orgullosamente de chihuahua un saludo a la gente de chihuahua y aquí andamos los tres de la palma a la orden con la china me apodan el piwi así yo soy mena de la china max veraza de la comina juárez ahí de la privada del muelle en silla con yacuca en frente cuando consuelo de la tienda saludos a un lado ya me está adelantado a la casa delante que me tomó la casa me la demolieron aquí me dieron más o sea que o sea que mire yo soy de una colonia donde esta colonia es muy popular en mazatlán que se llama la colonia juárez en esta colonia prácticamente había de todo tenemos tenemos un mercado pues municipal tenemos teníamos la cárcel el tránsito municipal estaban juntos ahí entonces yo me fui a vivir otra parte ya cuando empecé a crecer en la música pero obviamente me res están en la juárez y un día que voy y como activo la cárcel pues fue la primer cárcel de mazatlán pues desde que más la segundo estaba demolida no había nada se cuenta que vil terno y neta que me paré me frené y ya vi la el pruter nos y todo todo demolido al día para el río entonces saludo para mi gente a la juárez que apoyan en casa y haciendo la cárcel más grande porque obviamente la delincuencia creció ya no querían ahí no querían tantos ahí en la casa chiquita más grande así es yo no mis hermanos y fíjense mi hermano carlos y jorge si la conocieron me acuerdo que yo es muy chiquillo aquí quemando me llevamos puestos anijos ya los agarramos de que andan tomando ya en el malecón no sé que la familia lo subió y yo sí la conocieron pero yo no ahora sé dónde estoy igual bueno en que estamos ya nos perdimos bueno estuvo bien porque ahora ya nos enteramos que tus hermanos conocieron eso no lo viven sí sí que tienen antecedentes que manda carlos ay no qué gusto qué gustazo me iban a contar qué rollo con con esta rola o sé cómo fue que para empezar no es como lanzar un tema tan sencillo porque la selección es minuciosa que sea dueto pues tiene que conectar con ambos no tiene que cuadrar que decidieran que fuera para ustedes juntos o sea cómo estuvo todo este rollo de que se unieran para esta canción buenísima fíjate que pues tenemos una amistad ya como de 18 años más o menos donde nos conocimos este mi compadre emmanuel y yo en chihuahua porque como tú sabes mi historia musical comenzó en chihuahua y curiosamente también la de él bueno la yo dos también porque son de whatsapp de los dos entonces esto nos conocimos allá por áreas del destino en la casa de una familia que también tenemos amigos en común y nos presentaron y después a los dos tres meses otro convivio y nos vimos saludar y ya nos identificamos como que posa pues mi paisano el de whatsapp y por el demás así nos saludamos y ahí ya pues en el tiempo ya ya empecé a ver ya más seguido a que se dedicaba a él y que donde cantaba después me entrevistó en este grupo los tres de la palma porque cuando lo conocí pues ni yo todavía ni ni nada que ver en la música apenas iba en ese tiempo de vacaciones entonces para ya no se te lo cuento me los topo ahora que yo regresé a eeuu después de siete años fui a una junta de empresarios de promotores en las vegas y curiosamente ellos tienen que ir ahí a las vegas a una junta también de trabajo entonces cuando ellos ven la publicación que yo subo a mis redes donde después de siete años vuelvo a eeuu y pues fue como que ahí como que un mitote pues mi compadre me marca y compadre está en las vegas aquí acabo de ver si compadre yo pensé que era una broma no que estoy que no que no tenía muchos años que no iba para allá y ya no si está ahí pues ahí le voy para allá y allá lo vimos iban en camino para allá entonces y que andan haciendo no pues andamos aquí venimos a hablar con una persona para una empresa y acabamos de grabar una producción que la grabamos en un ensayo así muy muy orgánica y son estas las canciones me puso las canciones y entre ellas venía sigo generando así pues en vivo ensayando entonces le dije se compara esa canción me gusta mucho por lo que dice lo que tú acabas de decir por lo que hice como que me sentí identificado y creo que mucha gente lo ya lo está haciendo entonces le digo cómo se escucharía en la voz de todo la palma y max plaza y le metemos la propuesta sí prácticamente yo le dije a él y mi compadre pues no pues tenía rato que quería grabar una colaboración con mi compadre no nos habíamos cuadrado y luego se vio la pandemia pues menos como la vida acomoda todo no justo y con fueron a coincidir por allá sí donde la verdad ni él ni yo ni nada yo la verdad nunca imaginé ver a mi compadre porque yo sabía que él no no iba para eeuu y ya cuando miré pues me dio mucho gusto y le marqué la neta si es neta le dije de foto vieja cuando andaba él y aquí estoy compadre ah neta pues ahí le voy para allá y me dio mucho gusto verlo allá y pues ahí fue cuando cuadramos y yo de mira este es grabé otras canciones nuevas yo ya había ido a tocar nosotros habíamos ido a tocar al quinto aniversario de mi compadre ir más atrás ya ya nos había invitado él a trabajar con él y así pues en dos tres tocadas particulares también entonces ya policía viene compadre acabo de grabar acabamos grabar así con tololoche tuba charchetas y este nuevo concepto y a ver y les grabamos un ensayo y si no pues compadre esa rola que es rollo no me gusta pero para darle con todo o vamos a darle y de ahí pues yo era lo que quería sí claro es que de verdad es una muy buena rola pero todo pasa en el momento correcto no justo tenían la rola para hacerla juntos porque pudieron haberse nada más encontrado luego lo hacemos no tenían la rola sí y de verdad que también ellos pues como te digo ya están en una etapa donde ya tienen pues ocho años de trayectoria ya ya en donde son originarios me refiero musicalmente en chihuahua ya la gente los conoce perfectamente bien ya empezaron a buscar oportunidades para eeuu llaman seguidón para sinaloa han ido a sonora para california entonces su música también va creciendo pues entonces yo también dije pues es el momento donde ellos también puedan pues porque la gente que la gente los conozca más y que sepan que no son un grupo pues nada más de la noche a la mañana un grupo que que nada más hay porque tiene un padrino porque los no de verdad que aquí fue directamente pues pura amistad entonces aquí están los resultados es una canción como yo le les 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 platiqué y le dije que que yo le iba a a darle el el la seriedad que ocupaba esta canción y que si ellos también aceptan que yo encantó de la vida y pues aceptaron y pues aquí andamos ya fuimos a guadagara hace 15 días hacerle el tour de medios por allá hoy nos tocó ciudad méxico y pues tenemos pensado con el favor de dios este hacer un tour eeuu que se ha mesivo generando donde podamos llevar nuestra música a muchas partes de de la unión americana y porque no también en un futuro aquí en méxico si eso les iba a decir que si está en planes una gira porque real me fue una sorpresa muy grata que vinieran pues es lo que primeramente nos estamos preparando para la gente de eeuu nosotros gracias ya es la cuarta visa de trabajo que tenemos nosotros trabajamos aquí en méxico en o sea en el país pues méxico en chihuahua pues mi compañero en tijuana mexicano nosotros no por todas las gracias a dios entonces acabamos de llegar de texas y lo que estamos planeando nomás estamos esperando mi compadre que él ya le resuelvan sus visas de trabajo con toda su banda para planear esta gira por por eeuu y ya venimos porque no por méxico por todos estos lados de aquí con usted hay acá serán bienvenidos no muchísimas gracias no no verá que si pronto hacemos no están de adorno la neta es que no están de adorno estamos a cantar por lo que andamos funcionando que se llama sigo generando a ver qué les pareció sé que le va a gustar mucho dice sale hoy que tengo todo hasta me respetan me pide un favor en netanil esta vergüenza pero nadie estuvo cuando requería y para las tortillas no le miento no tenía sigan criticando mientras sigo generando a seguir y seguir generando con quien compare de la palma y la abandonó rona compare más plaza que te pareció y si se ve llena no la rouleta seguir generando con la china no manches meta me encanta me encanta esta rola porque la gente que le batalla que le lucha por lo que quiere y lo logra porque no hay manera de que no pase cuando trabajas por ello y con compasión pasa por eso uno se puede identificar con esta canción está bien buena sabe que bueno yo en mi caso también cuando grabamos esta canción fue cuando saqué mi casa saqué mi casa todavía la debo pero estoy pagando una casa que es mía verdad entonces cuando salió la canción también me identifique con eso y claro que hay gente que a veces te abre las puertas hay gente que da oportunidades como aquí nuestro amigo max que él realmente nos está regalando un parte de su público que tiene sus seguidores y dicen mira hay un grupo los tres de la palma vamos a ver qué tocan y ganamos también sus seguimos generando los seguidores también de mi compa mágica que eso que comenta es muy importante por ejemplo es una casa que él adquirió y que la está pagando pero para el que a lo mejor no he hecho nada o sea sea fácil criticar de atrás de un celular o y yo digo ay pues mira la típica la debo algo pero no o sea estás 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 este focando tu pues tu patrimonio entonces de verdad que esta canción ese es el clavo de esta canción hace poquito le comentaba a ellos que fui a comprar un licuado ahí en mazatlán y un chaval que yo soy cliente de ahí pero nunca me ha comentado en nada piensa nomás max buenos días cómo estás y así me dice oiga buenos días qué chulada de rola sacaron me dijo y yo le pregunté cuál esa me dijo la motivadora la he sigo generando yo sé cuando la escuché me vine con la licuado a abrir bien motivado y porque yo sé que me critican porque pues le he hecho ganas aquí en la licuadería pero pues me va muy bien pues genero lo que lo que quiero para para lo que yo ocupo entonces esta canción la neta no es nada de de presunción simplemente es algo muy real en la en la vida entonces poco a poquito sinceramente la canción va conectando con la gente tú sabes que ahorita hay mucha competencia muchos géneros entonces yo sinceramente fue algo que yo tenía ganas de hacerlo grabar con guitarras ellos tienen poquito que metieron en su show toroloche y chachetas y tuba pero yo realmente sigo su música pues ya ya hace ya hace de buen tiempo como te dicen ellos hace como cinco años que fueron a tocar a la fiesta del quinto aniversario ya yo seguía la música ellos entonces es algo que yo tenía ganas de hacerlo este no sabía con quién verdad pero que bueno que que fue con un grupo que yo sé que que puede dar mucho más entonces de verdad que es una es una bendición poder este hacer colaboraciones con más artistas que que a lo mejor eh como dicen por ahí no no vuelten a ver los otros pero a partir de hoy bueno van a pues voltearlo porque yo sé que el día de mañana también para ellos va a girar la ruleta como dice la canción y yo siempre lo comento cuando tengo la amistad o el acercamiento con alguien que que tiene talento y hay una propuesta buena para hacer algo hacemos equipo y y podemos seguir haciendo colaboraciones de este tipo y ahí eso sí lo quiero decir porque Max eres muy linda persona eres muy noble yo también tengo cosas que que agradecerte porque me has ayudado a grabar contigo anteriormente y eso siempre trae bendiciones no en su momento también hubo quienes te apoyaron a ti ahora que fortuna que tú estés de este lado para impulsarlos a ellos que tienen un talento enorme y de eso va la vida y el buen camino echarnos la manita entre todos porque la vida no es sencilla como para complicarla más mejor la disfrutamos todos juntitos haciendo cosas y de ahorita que mencionaste de hace cinco años que estuvieron en tu aniversario ya andas en los días y quiero saber si esta canción forma parte de estos planes que tienes de festejo por el décimo aniversario que vi que es un disco con temas inéditos y con colaboraciones Sí, fíjate que curiosamente esto representa lo que ha sido la carrera de Max Peraza en 10 años no lo he dicho abiertamente solamente mi equipo de trabajo lo sabe o quien realmente me conoce cerca ya con un acercamiento más la carrera de Max Peraza ha sido también pues de altas y bajas como fan como admirador tú sabes que yo cuando cumplí 8 años tuve la fortuna de grabar con mis ídolos Pancho Barraza y Julio Preciado entonces en su momento también yo recibí ese apoyo de ellos y grabamos un video espectacular donde todo fue de primer nivel entonces yo también era como que ay si me dieron la oportunidad yo también lo tengo que hacer y este disco habla de eso hay canciones que tengo con ellas sin mentirte tengo con ellas grabadas guardadas 3 años con ellas guardadas de que tenía que sacarlo en un momento especial para mi carrera no me sentía con la capacidad no no artísticamente sino que como que emocionalmente preparado también como oficina como compañía de poder darle un seguimiento bueno a un tema porque ya esta industria cambió nosotros estamos adaptándonos porque tú tú me consististe a mí cuando yo andaba en las radios en las promociones y y cuando ni siquiera había youtube en aquel tiempo que estamos bien viejo digo estarán cuenta digo está bien chiquita la china de ayuda que estaba joven creo que estás en peña gigante vecinos Sí, sí, o sea, casi ni topo de que hablas siempre a rojo. Bueno, ya lo dije, así lo quería expresar, entonces ahora estamos buscándole que la plataforma digital es, que Spotify, que iTunes y que YouTube, entonces es una, ¿cómo se puede decir? Una nueva experiencia, una nueva… Una nueva manera de compartir la música. La música para que llegue a más gente, estamos en ese proceso, poco a poquito también hemos tenido apoyo de diferentes compañías que se han fijado en nosotros, a la cual también agradecemos bastante el apoyo, y por gente experimentada como el señor Omar Castilla. Mi Omarcito. Como Carmen, ya que también la conoces, saludos para Carmen Ibarra, para todo el equipo, para Sandy, Sebas, toda la gente que está atrás del trabajo de Max Peraza, David Osuna, Carlos Peraza, mi hermano, todos los músicos, y pues ahora que estos chavalos que ya me dijeron que soy su padrino, pero le digo que no quiero tanta responsabilidad, porque no va a ser que cada domingo… ¡Ay, padrino! Pues para eso son los padrinos. Padrino, queremos ir a Mazatrana a saludarlos, padrino, nos trajamos mucho… ¡También quiero! ¡También quiero! ¡También quiero! ¡También quiero! No, la verdad que, como te digo, estos 10 años me han servido, pues sobre todo de enseñanzas y muchas vivencias que quiero compartir poco a poquito con el público, y que también más adelante van a saber lo que andamos haciendo, vienen otras colaboraciones, y esto para mí, como te digo, y se lo digo a mi equipo de trabajo, es como un parteaguas, este 10 años es como que… Desde el 8 ya lo habíamos hecho como que el infinito, así como que reinventarnos, pero no se pudo, estaba la pandemia pues muy, muy fuerte, entonces ahora sí ya podemos estar un poquito, pues más tranquilos de que podemos llevar a cabo muchos planes que tenemos, y que primeramente ya poco a poquito lo vamos a ir todos logrando. Sí, porque finalmente así funciona, esto todo regresa, y el hecho de que ahora estén ustedes unidos, quiere decir que ustedes también lo han hecho muy bien, porque por eso es que están aquí, porque Max puede ser muy buen tipo y lo que quieran, pero finalmente también es su carrera. O sea, si están muñeco. mira, pues ahí tocan, pues sí pero él sabe que no es por recargarnos de nada, pero ahí con que traemos talento y queremos que la gente conozca nuestra música, que nos traiga nuestro talento y esta oportunidad que mi compadre nos está dando a nosotros, que la gente a través de él y de sus seguidores a través de ustedes que nos brindan espacio, que nos ayuden pues la gente nos conozca más a todos nosotros los tres de La Palma y pues aquí estamos para todos ustedes, síganos en nuestras redes sociales como los tres de La Palma con pura letra, en plataforma digital también los tres de La Palma con pura letra, los tres de La Palma en todos lados y grábense bien, este dueto está ganado porque seguramente a Max lo han de buscar un chorro para grabar colaboraciones y demás bien ganado el que estén compartiendo micrófono con Max porque tienen el talento y seguramente les espera un camino lleno de bendiciones y de cumplir sueños porque traen con qué, entonces la amistad de esa parte de la chamba y están aquí trabajando por el talento que tienen y la fe que Max tienen ustedes y nos sumamos mucha gente a querer apoyarlos y cuéntenos a la par de esto en qué andan presentaciones planeando discos suelten todo para que estemos presentaciones en Estados Unidos por ahorita estamos trabajando, enfocándonos estamos trabajando en Chihuahua, tenemos una fecha sacando unos pendientes que también Chihuahua en las últimas fechas y acabamos de sacar una canción que se llama Ya te olvidé es una canción que grabamos en la ciudad de Midland, Texas allá con nuestra compañía de Empty Life un saludo para ellos entonces ahorita la vamos a cantar yo soy bien abusiva conmigo y una vez para que ahorita esa canción ya está ya está disponible en toda la plataforma digital y ya el video también sale la próxima semana con el favor y échenselo por favor que fingiste exactamente enamorada aunque nunca me has amado yo lo sé yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé si traen con qué si querían nada de playback porque así es como tocamos y es como cantamos que chulada hombre no, pues muchas gracias por compartirlo y para que la gente esté bien al pendiente de ustedes de lo que andan haciendo y se den la oportunidad de conocerlos de saber su música y su trabajo escucharlo y ya decidirán así es y lo esperamos entre nuestras redes sociales y plataformas digitales facebook instagram tiktok youtube los tres de la palma así con pura letra los tres de la palma ahí está todo el gordo y fans ahora te creas estamos en el gordo y fans ahorita de mover ahí los esperamos todas nuestras redes sociales y plataformas digitales para que escuchen la música de los tres de la palma sabemos que les va a gustar vamos a estar bien al pendiente de ustedes y desde hoy ya me incluyo yo también muchísimas gracias y max después de el alboroto que causaste con la niña bélica tanta controversia que la gente ya sabes cómo es te agarraron de bajada con eso también te está yendo bien como empresario con tu restaurante todo bien ahorita tu familia tu niña es hermosa gracias a Dios vamos muy bien en todos los aspectos mi china me invito a Dios ahorita que lo comentas a gustito apenas vamos a hacer la inauguración de hecho todavía no la hemos hecho pero ya la gente pues está yendo solita que agradezco bastante a toda la gente que está llegando a gustito y en lo musical pues qué te puedo decir estoy feliz porque este lanzamiento que como se planeó de un día para otro está dando frutos que la verdad tampoco no imaginamos así de tan rápido pero sabemos que con estas promociones que estamos haciendo le va a ir mejor y tenemos también lanzamientos nuevos el 27 de octubre sale alguna canción que espero que andes bien de lo sentimental porque es una canción estoy enamorada sí ¿estás enamorada? sí ah bueno no te va a quedar entonces no te va a quedar pero a los enamorados nos laten todas sí la canción se llama no te quiero a mi lado o sea prácticamente es de despecho o sea ya esa persona ya se enfadó de que solamente la quiera ver mal y ya se se toma la ¿cómo se llama? la valentía de dejar a esa persona ya sea dedicada para una hombre para una mujer como lo quieran dedicar entonces el 27 de octubre es el lanzamiento de esta canción que se llama no te quiero a mi lado y pues mucha música y muchos lanzamientos vienen más vueltos en el disco de décimo universal de Max Berasa y también quien me quiera seguir en mis redes quien ya me siga pues gracias por compartir ya dijeron también aquellos las suyas síganlos y van a ver que no se van a arrepentir yo estoy en facebook como la abandonona de Max Berasa instagram estoy como arroba la abandonona de Max tiktok Max Berasa cero y toda mi música la van a encontrar como Max Berasa que además híjole súper queridísimo por la gente y ya tienes tu día 16 de septiembre en Las Vegas felicidades también por eso muchas felicidades porque no me la creo ya sé tienes tu día muchas felicidades por eso y por lo que venga la vida nos da nos da lo que damos entonces que que a todos les vaya bonito en todo lo que hagan y qué placer haberlos tenido aquí qué hermosa sorpresa porque yo decía Max anda presentando el dueto solo y de pronto qué joya tenerlos aquí poder conocerlos y cuenten con el apoyo de este medio de la gente que nos está viendo muchísimas gracias y a darle con todo y que sigan más años haciendo lo que aman así es muchísimas gracias agradecemos el espacio la invitación de este como te caemos de sorpresa pero aquí vamos a andar más pedazos y los trae la palma en promociones en esta canción que se llama sigo generando se nos encargamos síganla compártanla para llegar ya rebasamos el millón doscientos un millón trescientos quiero llegar a más gente así que se encargamos que la comparten en todas las redes sociales ya está disponible en todos lados pues muchas gracias a los tres de la palma max gracias siempre un gustazo verte y agradecidísima contigo por tu tiempo y aquí andamos a la orden siempre muchas gracias gracias a todos yo soy mine la china y él es max veraz y los tres de la palma muchísimas gracias hasta la próxima gracias gracias gracias